vale chicos aquí estamos ya con un primer videazo el día de hoy martes chicos ya estamos en este segundo día de esta maravillosa semana y bueno chicos aquí está su canal de crono y en este primer vídeo chico les traigo un aportazo vale les traigo un buen regalo ok para el día de hoy así que espero como compensación unas buenas suscripciones y unos buenos likes así que bueno vamos a comenzar con el vídeo para que ustedes sepan de lo que hablo ok saben que hace unos dos días más o menos les presenté lo que es el remake que está haciendo un fans de lo que es la saga de the legend of celda se llama loy empty ok de todas formas yo lo presenté en ese vídeo de hecho les presenté este mismo vídeo que están viendo ahora ok del remake que está haciendo esta persona de la primera entrega de la saga de the legend of celda que salió en su momento para nintendo nes bueno qué pasa yo el día de ayer por la noche me pude poner en contacto con esta persona vale yo le envié varios correos bueno en fin etcétera etcétera hasta que me contestó ok por la noche más o menos como a las 2 de la mañana ok él me llegó a contestar y bueno como estaba despierto por x o por y motivo pues bueno empecé a hablar con esta persona ok lo primero que hice obviamente fue agradecerle primero por ser un fan de esta maravillosa saga ok y además de eso también agradecerle por este aporte que está realizando ok ya saben que va por la versión 0.7.0 que sacó hace unos 10 días más o menos entonces bueno le pregunté que si hay que cabe la posibilidad de si me pudiera dar alguna versión así sea anterior para yo poderlo mostrar en mi canal no para poder hacer un pequeño gameplay no un pequeño este si un pequeño gameplay para que ustedes mismos puedan ver cómo va este gran proyecto ok y bueno me indicó que sí que no había ningún tipo de problema y me entregó la versión 0.5.1 ok eso sí desconozco totalmente chicos y esta versión está completa o no lo que sí que tiene detalles no sé si es que lo que le falta es pulir cosas ok pero bueno chico este por ejemplo en la versión 0.5.1 ya lo van a ver este link por ejemplo todavía no tiene rostro vale se le ve blanco ok no no tiene ojos ni nariz bueno en fin etcétera etcétera ahora lo demás si está perfecto ok bueno yo me imagino que estará otros detallitos por ejemplo el mapa bueno ya lo van a ver ok pero se ve espectacular se ve muy muy genial y bueno chicos espero de verdad que este esto pueda llegar a todos ustedes ya saben chicos que no pueden entregar ningún tipo de link porque obviamente estamos hablando de un material que si bien el remake lo está haciendo esta persona Lloyd empty o que lo vuelvo a repetir si puedes ir a su canal y darle un detallito un like bueno en fin etcétera etcétera más agradecido todavía pero este esta persona obviamente si bien él es el creador del remake como estamos como es un juego obviamente que pertenece a nintendo no sé si nintendo pues bueno qué sé yo me vaya a hacer algún tipo de daño colateral por dar algún tipo de link de este remake que no lo hice yo vuelvo y repito lo hizo Lloyd pero este prefiero curar en sano vale o sea no como como es que diría no curar en salud era no es que yo soy muy malo para los dichos vale entonces bueno vamos a jugar un rato este remake ojo chicos si quieres saber más información entiéndase por más información pues bueno chicos este pueden dirigirse a mi canal de disco ok y ahí preguntar cualquier duda o más información sobre este remake de 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 legend o celda la versión de remake ok así que bueno chicos este lo dejo hasta aquí vamos a probar ahora vamos a jugar eso sí antes de irnos otra vez te vuelvo a indicar por favor dame un buen like y suscríbete al canal ya saben que estas dos cosas son gratuitas no te cobro por ello youtube tampoco y además que con eso me ayudas un montón a que el canal siga creciendo y que cada vez seamos en una familia más grande más amena que de hecho con esto puede ayudarte a este traerte estos maravillosos aportes ok así que bueno chicos vamos vamos a comenzar lo que ella sabe cualquier duda lo deja aquí abajo en la caja de comentarios si puedes dejar tu valoración también sobre el juego también lo puedes dejar aquí abajo o tienes el canal de discos de más de seis mil personas donde también puedes ingresar y preguntar cualquier duda que tenga sobre todos estos temas y obviamente dar tu valoración del tema así que bueno chicos así ya no te aburro más vamos a jugar vale vamos vamos a probar este maravilloso remédito ok así que bueno vamos allá aquí estamos chicos este es el remake hecho en un real engine como pudieron ver y aquí tenemos chicos miren esto miren esta belleza vale miren esta uff me encanta vale lo está viendo desarrollado por Lloyd empty vale lo ven abajo los sonidos chicos son de el celda de wind waker aparentemente ok así que bueno vamos a comenzar con el juego no vamos a ver qué tal va y aquí estamos ok ven vamos a ir a la cuevita para este miren los detalles chicos miren la luz el reflejo en las paredes o sea esto es genial vale verdad que me encanta no puedo no lo puedo todavía ok ya tenemos la espada ok vale vale ok 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 vamos a abrirlo a ver que nos dan 20 rupes ok ok esto obviamente sería la puerta pero no sé si se habrá se abrirá con una bomba o habrá algún tipo de secreto por aquí pero bueno ya ya lo veremos más adelante ok no sé si de repente esto también no ok vamos a irnos y bueno como pudieron ver cuando él recogió el cofre no sé si 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 vieron que no tenía rostro no link entonces bueno eso es uno de los pequeños detalles mientras tanto chicos de verdad que está muy genial es muy fluido vale está extremadamente fluido el juego de verdad que me encanta vale vale ahí todavía no puedo pasar vale vale vuelvo y repito desconozco si el juego está completo ok no no sé si le faltará o no le faltará pero bueno obviamente tiene sus detalles donde este tiene ciertos errores por ejemplo bien ven que el mapa no tengo el mapa bueno de hecho todavía no tengo el mapa vamos a esperar a ver si llego a agarrar algún mapa pues bueno a ver si se llega a ver como como debería y bueno ok ok no puede ser ya no tengo para disparar vamos aquí lol que pasó ahí atravesó ven que el link no tiene rostro lo están viendo y fíjense las manos y demás o sea esos detalles que ya están pulidos en la 0.7.0 pues obviamente bueno vamos a seguir adelante ya saben que si quieren saber algo más sobre el juego pues bueno como siempre preguntarlo en el canal de discord ok vamos a ver si aquí en la cueva ven miren aquí el viejo que el vendedor que no tiene nada vale o sea no se le ve rostro ni nada lo ven son detallitos que obviamente tiene esta versión yo creo que a lo mejor si está el juego completo pero que tendrá estos detalles entonces bueno vamos a jugar es un poquito ya saben que mi intención no es hacer videojuego gameplay largo ni mucho menos sino tan sencillo como probar como va este el progreso de esta este bueno de este aporte no en este caso vamos toma toma me encanta el reflejo de las hojas lo ven la que los detalles están bien bien marcados bien buenos lol no lo vi vale 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 a ver ok ok toma a ver si agarra las malezas pues como no no agarra esta maleza no la agarra toma 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 a ver a ver aquí lol y este cofre que está abierto que ajá nunca sabrá lo que había en el en el cofre lol pues bueno esto obviamente no lo podemos hacer todavía vale vale seguimos adelante de verdad que es muy a ver vuelvo y repito el juego está muy fluido la verdad que en cuanto a jugabilidad lo veo bastante bien bastante este bastante decente de hecho tiene mejor jugabilidad que el propio remake de local in of time hecho por chryzen aunque son dos cosas distintas obviamente pero bueno pero bueno a nivel de jugabilidad está mejor ok es más disfrutable lol lol ok ufff uff casi 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 no uses bomba aquí o sea que hay que usar bomba aquí no jejejeje aquí a ver mira a ver si la puedo vale bien está buena la animación no es mala miren ven vale perfecto bueno chicos lo voy a dejar hasta aquí ok voy a tratar de irlo probando yo mismo ok este para saber si primero el juego está completo ok o si le hace falta algo más y y nada y obviamente ver que más detalles tendrá yo me imagino que los rostros de casi todos los personajes seguramente no los tendrá y bueno chicos de verdad espero te haya gustado este vídeo ya sabes dale un buen like a este vídeo y suscríbete al canal y nos vemos como siempre jajajaja en el próximo vídeo hasta la próxima chau 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 chau